Hola a todos, hoy vamos a hablar de la importancia del control de malezas en el invernadero como parte del proceso de saneamiento con el propósito de evitar las malezas hospederas de enfermedades y los insectos vectores que las transmiten. Las malezas son plantas que crecen en lugares no deseados. Las malezas pueden incluir las mismas plantas que producimos en contenedores creciendo en el piso o en el contenedor equivocado o plantas sin valor comercial que ingresaron al invernadero desde fuentes externas. Mantener las condiciones libres de malezas es una parte esencial de la producción de cultivos de invernadero de alta calidad. El riesgo de insectos, plaga y enfermedades se puede reducir cuando las malezas se controlan de manera adecuada y regular junto con otras prácticas apropiadas de manejo integrado de cultivos. Las malezas pueden servir como reservorio principal de pulgones, moscas blancas, trips, ácaros y babosas y pueden ser huéspedes alternativos de los patógenos de las plantas incluidos los tospovirus como el virus de la mancha necrótica de las impatiens y el virus de la marchitez manchada del tomate aunque muestren pocos o ningún síntoma visible. Luego los trips pueden trasladar el virus a los cultivos de invernaderos susceptibles. Las malezas pueden competir con los cultivos por la luz, el agua, los nutrientes y pueden reducir su valor estético. Las semillas de las malezas pueden ingresar al invernadero a través de los conductos de ventilación y otras aberturas. También a través de material vegetal, herramientas y equipos infectados. Posteriormente pueden ser transportadas dentro del invernadero en el suelo por el viento, el agua de riego, los animales y las personas. Las malezas deben controlarse no solo dentro del invernadero sino también fuera. Siempre mantenga una barrera libre de malezas de 10 a 20 pies fuera del invernadero usando tela o cobertura de barrera para el crecimiento de malezas. Fuera de ese perímetro, corte las malezas antes de que produzcan semillas para limitar la entrada de estas en el invernadero. Algunas prácticas de saneamiento que puede hacer para mantener las semillas de malezas y los rizomas fuera del invernadero son. Use medios de cultivo estériles y materiales de propagación limpios y controle las malezas fuera del invernadero. Limpie los sustratos de cultivo derramados en el piso para evitar crear un ambiente ideal para la germinación de semillas de malezas. Proteja las rejillas de ventilación y otras aberturas para limitar la entrada de semillas e insectos transportados por el viento. Durante el monitoreo identifique las malezas como malezas de hoja ancha o angosta, identifique si son anuales, bienales o perennes y su ubicación en el invernadero. En la descripción de este vídeo puede encontrar algunas referencias para ayudar en la identificación. Retire las malezas de los contenedores, bancos y suelos del invernadero antes de que florezcan y produzcan semillas. Por ejemplo, una sola planta de berro amargo puede producir 5.000 semillas que germinan en tan solo 5 días y son propulsadas a más de 9 pies de la planta. El uso de una barrera física como una tela de bloqueo de malezas ayudará a limitar el establecimiento de malezas en los pisos del invernadero. Se recomienda no cubrir la tela con grava porque esto dificultará la eliminación de cualquier medio de cultivo derramado, así que deje la tela al descubierto para facilitar su limpieza. Retire con la mano con regularidad las malezas que superen la barrera física antes de que produzcan semillas. Muy pocos herbicidas están etiquetados para el uso en invernaderos debido al potencial daño severo o muerte de plantas deseadas. Los vapores de los herbicidas quedan atrapados fácilmente en un invernadero cerrado y afectan las plantas tiernas del invernadero. El daño por herbicida puede ocurrir de varias maneras, incluyendo la deriva del rociado que puede ocurrir si los ventiladores están funcionando en el momento de la aplicación y la volatilización de los herbicidas cambiando de líquido a gas. Siempre asegúrese de que el herbicida seleccionado esté etiquetado para uso en el invernadero. Siga cuidadosamente todas las instrucciones y precauciones de la etiqueta y utilice un rociador que esté claramente marcado sólo para uso de herbicidas. Los herbicidas se clasifican generalmente en herbicidas de pre-emergencia y de post-emergencia. Las principales diferencias entre ellos son que los herbicidas de pre-emergencia se aplican antes de que germinen las malezas, proporcionan un control residual de las plántulas y pueden persistir durante muchos meses. Sólo un herbicida de pre-emergencia está etiquetado para uso en pisos de invernadero en un invernadero vacío. Por otro lado, los herbicidas de post-emergencia se aplican después de que han emergido las malezas. En el invernadero se pueden usar varios herbicidas de post-emergencia debajo de los bancos y en los pisos. Hay dos tipos diferentes de herbicidas de post-emergencia, de contacto y sistémicos. Los herbicidas de contacto matan sólo la parte de la planta que entra en contacto con el herbicida, por lo que generalmente se necesita una buena cobertura de aplicación. Los herbicidas sistémicos se absorben y se mueven a través de la planta. Las malezas objetivo deben estar creciendo activamente para que el herbicida sea efectivo. Algunas de las precauciones que se deben tomar antes de aplicar herbicidas fuera del invernadero son. Las etiquetas deben indicar si se permite su uso cerca de invernaderos. Cierra los conductos de ventilación y las aberturas del invernadero mientras aplica herbicidas, para evitar la deriva hacia el interior donde se encuentran cultivos sensibles. Los herbicidas que persisten en el suelo y de post-emergencia se pueden usar cuidadosamente alrededor del invernadero. Seleccione herbicidas efectivos con baja volatilidad. No utilice cerca de los invernaderos ningún herbicida de tipo oxina, como los etiquetados para el control de malezas de hoja ancha en el césped. La volatilidad del producto y la extrema sensibilidad de los cultivos de invernadero a este tipo de compuesto pueden provocar lesiones graves en las plantas. Algunos de los herbicidas etiquetados para uso en invernaderos con plantas ornamentales se encuentran en la siguiente tabla. Puede encontrar esa información en la descripción de este video. Recuerde, el control de malezas es una práctica de saneamiento que previene la introducción y propagación de problemas de plagas y enfermedades a través del invernadero. Para seguir aprendiendo sobre más prácticas de saneamiento, revise nuestros videos Saneamiento de superficies duras entre ciclos de cultivo en invernaderos y prácticas de saneamiento durante la temporada de crecimiento.